Hago oxigenada de 110 volúmenes Hago oxigenada de 110 volúmenes Y lo muevo, ¿vale? Un poquito, ¿vale? Así Agitamos Con un palote, con algo O así ¿Vale? Sí Ahora añadimos el permanganato de potasio Si no es suficiente concentrado Ahora, ¿vamos a ver qué pasa? A lo mejor no pasa nada Coñado ¿Y veis cómo está subiendo? ¿Veis cómo sube? ¿Veis? Eso le es lo de la pasta de dientes para alefantes ¿Cómo queda más espectacular? Más espectacular queda Si hay cachำ chiquito como este voy a echar sobre el permanganato, un poquito, a lo mejor tengo que echar un poquito más, bueno ahora lo voy a hacer al revés, lo que voy a hacer ahora, lo estamos grabando todo, voy a cerrar este, lo que voy a hacer ahora es agitar un poquito y añadir el agua oxigenada, está en otro orden ¿no veis? el permanganato me va a romper el agua oxigenada, vamos a ver, vamos a la agua oxigenada, vamos a ver qué pasa, añado agua oxigenada, tiene ya 610 volúmenes porque es más concentrada la de casa, es más lento el proceso, a lo mejor no pasa nada, a lo mejor sí, a lo mejor tengo que echar más permanganato, ¿veis que se produce espuma? sí pero muy lenta, claro, porque hemos echado la agua oxigenada encima del firey, ¿no? ahora voy a coger y voy a echar el permanganato, un poquito sobre esto, vamos a ver qué pasa, ¿veis? ¿qué pasa? que el agua oxigenada lo ideal es que esté, ¿qué? debajo, para que cuando reaccione se encuentre con el firey y se quede lo que sea atrapado, si no al revés, ¿veis? no he puesto mucha concentración porque si no saldría de color morado, que mancha mucho, esto mancha muchísimo, ¿veis? mirad las manchas, las manchas son de color chocolate, nada lo que he puesto pero colorado, la última prueba que vamos a hacer, agua oxigenada de 110 volúmenes con detergente líquido ¿de acuerdo? lo mezclamos bien y ahora añadimos el permanganato de potasio, que puede estar más concentrado, 0,02 moles por litro es poca cosa, pero lo echamos, y vemos qué pasa, a ver, ¿eh? depende de la cantidad que yo ponga, ¿y si lo echamos ahora seguido? sí, pero no lo voy a echar, no porque es probable, vamos a ver, puedes seguir, pero fíjate que el permanganato tiene que llegar aquí abajo, ¿me entiendes? entonces, si tengo algún sistema para inyectarlo arriba, si no, se me queda arriba y no me funciona a mí.